Francisco Arroyo Vieira, diputado federal del PRI y líder de una de las corrientes más influyentes en ese partido en Guanajuato, consideró que de perder la alianza con el partido verde ecologista, su partido es el principal damnificado. Perjudica al PRI porque es una fuerza importante para nosotros, por la gente que está en el verde, pero también perjudica al PRI porque acuérdense que la confusión en el electorado, cuando la elección federal va junto con el verde y en la elección municipal no, da pauta a muchos votos nulos. Para el legislador, en la política siempre hay vuelta de hoja y aseguró que se sostendrán pláticas con el partido verde, aunque no adelantó nada, solo se concretó responder, hay pláticas al cuestionarle en manos de quien estaba a llegar al acuerdo. Y es que aseguró que hay que tener una enorme paciencia, modesta y perseverancia para rezar así la alianza con el partido verde ecologista. Presente en el informe de actividades del diputado federal irapuatense Alejandro Rangel, Francisco Arroyo se puso a la orden de Santiago García López, líder estatal del PRI, quien estaba expectante como invitado especial al evento. Vengo pues a presentarle mis respetos al señor presidente de mi partido en el estado, a decirle que escuchamos su llamado a estar juntos, a tener candidatos competitivos y hacer de la jornada del PRI una que tenga éxito, vengo a saludar al PRIismo irapuatense. En el caso de Irapuato, tras llamarle a Mosalvete Inverbe al alcalde Sisto Seltina Soto, dijo que el PRI puede ganar solo en caso de que no se dé la alianza con el verde. Porque en Irapuato hay un gran hastío de este Mosalvete Inverbe que hace muchos caprichos. Por lo anterior, aunque aceptó como opciones a diversos cuadros del tricolor, como la misma diputada Yulma Rocha, fue Alejandro Rangel Segovia quien recibió los elogios del diputado federal. La respuesta por parte del dirigente estatal, Santiago García López, debió ser del mismo calibre pero sin deslizar la idea de una posible candidatura. Nuestro amigo Paco Arroyo no se equivoca cuando hace referencia a las grandes virtudes de Alejandro Rangel. Alejandro Rangel es un legislador que ha cumplido con las tareas de su partido, cercano a la gente, al PRIismo irapuatense, con los resultados ya descritos en beneficio de Irapuato y de sus ciudadanos. Edith Dominguez, Zona Franca.